Y en teoría estamos en directo, coño que frío, tengo frío, mucho, en serio, mucho frío, ya no sé, estar enfermito, pero tengo mucho frío En teoría estamos en directo, a ver, vamos a verlo, se ve a 720, no como la otra vez, pa 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 pa, quiero jugar a Dark Souls tío, pero toca directo de esto, voy alternando juegos, para que no sea siempre lo mismo Creo que antes de jugar el episodio 1 y el episodio 2, voy a jugar otra cosa tío, primero, me apetece todo el rato Half-Life En teoría en este episodio nos lo vamos a terminar, el Half-Life 2, porque voy a hacerlo más largo, porque no tengo nada que hacer esta tarde Vale, estamos en directo, me lo quiero terminar enterito, o sea, sí, leche, me lo quiero terminar enterito Seguida Freeman Pero no sé cuánto me queda exactamente, no me acuerdo, pero quiero empezar otro juego, que lo tenía pensado, de hecho fue el juego que dije, va, este juego lo voy a hacer en directo Fue el primer juego que pensé en hacer en directo, ¿ya? Vámonos A ver, pues nos quedamos aquí dentro, ¿no? En la... Uh, eso va a explotar Gracias por las granadas, pillad unas también vosotros chicos, por favor En serio, me ayudaría un montón Chicos, pillad unas granaditas En serio Ah, vale Ahora lo pillo Se supone que me la ca... ¿Tiene que entrar? Uh, no me entero Quita, hombre Por suerte hay un montón de esas en el suelo ¿Ahora? No, se sale fuera No me hay que colarla Ahora Jope La hemos liado parda, eh Me ha hecho bastante daño Oh, maravilloso Estaba pensado para que te dieran una paliza Quita, bicho Ostras, tú, que pesados que sois Vale, esto está cerrado Sí, sí Gracias No, no ¿En serio? ¿Los aerotransportadores vienen del cielo? Uy, ojo Se pone muy nervioso ¿Por qué no veis que están matando gente, tío? ¿Puedo hacer así? Y cuando se cierra la torreta yo ir tirando Y pasar de esto No porque chocarán ellos Ah, había, había otra Pues no la he visto No, no Estaba uno de las dos de vida Las cosas iban tan bien Dios, esas torretas rayan un montón, eh ¡Ojo! A la primera Gracias Por... De verdad, gracias A ver Uy ¿Por allí? ¿En serio lo ha matado? Vaya Lo siento, chicos Qué peda No podemos hacer nada Ahora ya es muy tarde ¿Qué hago? A ver, por aquí Uy Espera Quiero munición Ya está Si puedo tener a tope, mejor ¡Quita, bicho! Jamir, delante, hombre Soy Gordon Freeman Ya estamos con las torretas Libéralos El mérito me lo llevo yo Pero tú libéralos Alas, pill... Sí, sí, sí Pillad, pillad, pillad Todos aquí, eh Venga, coge Venga, hombre Una escopetilla buena Esa es, esa es Faltas tú Venga, agarra Venga, venga No te quedes sin ganas Hombre, agarra una... Se va a liar, ¿verdad? Bueno, hay dos aquí Lo puedo pasar corriendo ¡Hasta luego! Cuidado que eso explota ¡Uy! ¡Oh, sí! Dame todo el escudo, baby ¡Oh! Vaya, qué desgracia Más grande De verdad Lo es Apenas es este su edificio No sé Es una desgracia Que hayan tomado los tejados ¡Uy! Hasta luego Me acordaba De... De este sitio Gracias, hombre Y si venimos por aquí Y matamos a los que están Tocando los cojones Hay dos caminos Dos rutas Que es este y este Los dos generadores Vamos a hacer primero aquel ¿Qué haces? ¡Uy! No te he visto No pasa nada, hombre Vale Estás orgulloso De tu trabajo, eh Bueno, no llego a tener Esta cosa Y estamos muertísimos ¿Sabes? Soy el único Que puedo apagar El generador ¿Por dónde es? Ah, por aquí Pues ahora hay una sala Llena de minas Uy, no Espérate Hemos dado una vuelta Y narices Asoma Uy Vale Sí, sí No, ya ¿Ha entrado? No Por ahí Y por ahí Por ahí Entra, hombre Tío Nos pongáis nerviosos, eh Uy Uy Qué error Tú ¿Quién queda? Uy Uy, que vienen No, las he gastado Tranquilo En cuanto abra Se me va a dar un escopetazo Tranquilo Está controlado Controla Si te van a dar a ti ¿Qué me cuentas? Espera El peligroso es ese Uy Ha muerto al otro Y por eso me dan Mierda Es verdad Si mataban a los Ah, mierda Pues entonces voy a guardar eso Ahí Detrás, loco Vale Vale Con cuidado, eh Siempre dices eso, tío Eres muy pesado ¿Qué haces? ¿Quién te ha dicho a ti que puedas? Uy, he matado a gente No sé a quién Pero ¡Eh! A ver Una la vamos a colocar Ya Y la otra la voy a cargar Bueno, a lo mejor es que pudieron por aquí Bueno, en un momento Voy a sacar esto aquí ¡Oh! Habéis muerto Y mucho ¡Eh! ¡Ah! Este es asqueroso Ese que lanza Cosas raras Vale ¡Oh! Tengo tres bolas de esas giratorias Radar, radar Que te cura, dice ¿Sabes? Por favor No sé a quién soy Cúbreme, dice Claro ¿Con qué fe lo dice? Uy, perdón No pasa nada Ya está No pasa nada ¿Ves? Oh Esta es la cosa esa Vale Uh, lo tengo a tope Faltaría escudo Pero no hay Caminando No mueras, ¿eh? A ti te matan Pero es un mierdas Vale Es por aquí Sí, vale Es eso de ahí Es una sala llena de minas Me acuerdo que está llena de minas Es súper horrible, tío Es esta O sea, no son Solo Vale Vale No son minas Es que hay unos cables rojos Y si los tocas Están muertos Porque se cierran Todas las puertas Y aparecen torretas Vale, ya está El problema Es en los cables No en la mina Vale, vámonos Voy a pasar un poco de ti Más que nada Porque esto Lo tengo que hacer yo solo Y tú no ayudas Si acaso Me podrías activar una mina Y eso no Es un disgusto Vale, espérate Jope Ah, que es cosi, tío No sé dónde es Eh Es que he visto cosas Uy No se había salvado Vale Pues mira Ya estáis Bien Ya estáis bien No moráis No, no moráis Están muertos Ahí fusilados Freeman Nos ha llevado Ahí esta desgracia ¿Por dónde era, tío? Dime por dónde es Ah, aquí Sí, sí Tú no te mojes Por si acaso De esta zona Me acuerdo Que era horrible, tío Me acuerdo Repetirla muchas veces Pero muchas, eh Porque llegabas aquí Y decías ¿Y ahora qué? ¿Dónde subo? ¿Se podía apagar a algo? Uy, va Espérate Creo que los objetos Contaban Si tocaban un objeto Un láser Lo activaba ¿Qué había que hacer ahora? No me acuerdo Por aquí no Porque esto Esto lo activo ¿Por aquí? No, tío ¿Cómo lo hago? ¡Jope! Si no sé dónde está Las dos veces Lo he encontrado Por pura Por pura potra Déjame correr Porque no se hace Autoguardado aquí Hasta luego Te andes de todos lados No puedes escapar De la granada Es que lo hice con saña, eh Sí, sí Tú, tú Tú para adentro Tú tira Que ya Ya, ya, ya Ya ¿Cómo se hace? ¿Por arriba? No Puedo subir aquí Pero aquí Pero aquí no puedo pasar A ningún lado Vale, estoy aquí Y ahora aquí ¿Qué? El problema es Me suena algo de aquí Pero Puede ser Vale, sí, es así Ya está Apagado Y viene él Y viene él Con sus manos La vas ¿Eh? Me cago en ¿Dónde está? Está de un busto, eh Mira, toma Toma, gusto Toma, gusto Por aquí no es Uy, sí Por aquí hemos venido ¿Entonces? What the fuck Aquí Ya está Todo apagado Vámonos Jope Te pego un bolazo de eso Y te revienta Sí, sí ¿Se ha liado? Uy, 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 uy Me pasó corriendo Me han dado De ballesta Eso es Esa es cabrón que usarla O sea que Que no vas a venir Mejor Así Así no pierdo Esto sí resulta Que eres un inútil Cuando sea Oh, lanzacohetes Es verdad Va a haber que usarlo A ver Nos va a poner tontos Venga, hombre Por Dios Eje también Vosotros Bajando por la escalera No sé A ver Dadme vida Pedazos de inútiles ¿No? Pues vale Quedan dos de mi pelotón Y no parecen Estar por la labor No creo que funciona Creo que no funciona En plan de que esto no hace nada ¿No? Como hay infinita Si que puedes Dispararles Misiles Y ya está No, ahora Ahora si que viene una Cosa grande De estas Aparecía un hombre Ya estamos Tirándome los Te juro Que la otra vez Que jugué Half-Life No me Tumbaban Tanto los Los malditos Trastos Tío No lo sé No me suena nada Que me tumbaran Tanto los cohetes En plan Que le dan Un montón A mis cohetes Mira, le han dado No tengo nada De vida Es que creo Que no te lo puedes Pasar Corriendo Creo que no Que tienes que romper Eso Lo podemos intentar Pero creo que no puedes Plan de que no te deja Le doy Ahí Bueno, vamos a intentar Romper eso Dios Paliza Espera, espera, espera No sé dónde está Lo he perdido Ya estamos Tío Es que le da O sea, le da Un montón No es tan fácil De darle A un cohete En movimiento Metralleta Lo que quieras Pero no No Por mí Como si disparas Mil disparos Por segundo Es un cohete En movimiento Ah, que sigue todavía Vigente El otro Y le ha dado Venga, hombre Por favor ¿Cuánto aguanta Este? Le da Para destruir Mi cohete Y darme ¿Sabes? Ah, ese es el zancudo No lo puedo matar aún Creo A ver Si lo puedo, ¿no? Uy Si lo puedo Vamos a matarlo, hombre Si luego nos toca los huevos Vale Como habéis También aguantan un montón Pero es más fácil Es más fácil De darles Le estoy dando Pero como que no O sea que vámonos ¿En serio? No gastéis tanta munición Tío Esto lo abren ellos Ahora, ¿verdad? Me suena un montón Que es que no puedo A ver, no puedo ir Por otro lado Me lo tienen que abrir Esto ellos O algo, ¿no? Plan de que esto Esto lo abren ahora Ellos, ¿verdad? Sí Uy Ojo Este es de los blancos Esto es una torretilla, creo No sirve, ¿no? Tío Tío Que me dejéis en paz Alá, ya está No ¿Quita? Ostras, me los he cargado Estos, me los he cargado Uah, tío Mira, eso se ha tenido que reventar, ¿eh? No No engañéis, ¿eh? O sea, eso se ha reventado varias veces Vale Bueno Ah, y claro, tenía el lanzacohetes Pero haberlo usado No lo he pensado Espérate Me la esperaba Porque si no me disparan Hasta luego ¿Vais a bajar o qué? Venga, hombre No, no las voy a poner juntas A ver, separe un poquito Así, más o menos ¿Qué dices? ¿A quién le he dado? Jupi Venga, hombre Tira, 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 tira Uy, pues ya está Ha ido mejor Venga, ¿venís o qué? Espera, 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 espera Uy, que vienen Bueno, os encargáis vosotros, ¿eh? Si os ve capaces Uy, esa ha sido fallo mío No tengo de la... No tengo de la... Sí, leche Esa es Es que ahí destroza, tío La hace falta cogerla Espera, 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 voy a poner lanzacohetes, ahora vuelvo, chicos Esperadme Uy, una granada, ahora la cojo también No hay guay, si hay munición infinita aquí ¿Qué más da, chicos? Está ganado, hay munición infinita Mira, tres Cohetes Uy, que da vida Gracias ¿Están muertos? No, que va ¿Ahora? ¿Puedo pasar? Ie, 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 los nervios fuera, eh Espera, 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 ahí dentro Ahí, quita, 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 quita No sé, no sé quién queda ahí, pero muy vivos no tienen que... Oye, tío Tío, deja de esta gente No se han hecho nada todavía No he dejado tiempo ¿Está? Vámonos Uy, me acuerdo de aquí Que te caes Y guardan la caída Entonces yo recuerdo que me caí Y caí por la escalera Y me moría siempre que caía Y tenía que cargar atrás Esto me acuerdo No creo recordar que quede mucho, eh No creo recordar que quede mucho Pero lo que viene ahora es un tostombo Porque hay un montón de zancudos Y puedes decidir si matarlos o pasar Pero lo normal es matarlos Sí, sí ¿Has visto lo mucho que me importa? Lo que acabas de decirme Uy, gracias No me lo has dado, ¿verdad? No me engañes Uy Aquí está la gente muy loca Muy bien Venid si queréis, pero... Auguro muerte nada más Bueno, pero aquí hay cohetes Dispara ahí Asoma Asoma la cabeza Asoma el jepetro, verás Esto es mitad orgánico mitad robótico O sea que... El bicho este Resisten también un montón Lo suficiente para que te dé mucho asco Vale, lo que tienes que hacer Si mal no recuerdo Es ir por ahí De un lado para otro Cogiendo los cohetes Pero no me acuerdo Donde hay cohetes Y donde no Y bueno Y estos te disparan Y estos te quitan un montonazo Tío ¿Qué haces? No asomes ¿Aguantaban cuánto? ¿Cuatro? ¿Puede ser? Uh, toma ya Coge toda la vida ¿Aguantaban cuatro golpes? ¿Más o menos? ¿Puede ser? Me suena algo así Hay cohetes repartidos Pero claro Tienes que encontrarlos No recuerdo si las balas de estos Tiraban mi... Buah A cuatro no Más Pues le he inflado cuatro Y no lo ha matado Madre mía Dos ráfagas, eh Vale, un abrazo Me da igual lo orgánico Que quieras ser Y... Súper poderoso Dos... Cuatro bichos de estos No te los comes Tío Sin ningún tipo de problema Ya está Ñam Me lo como y ya está La cosa está que no... No puedo avanzar, tío Si avanzo me dan Y en mi pelotón No hay nadie No es que haya gente Apuntando No, no El único que dispara aquí Soy yo Los cohetes sí Los cohetes El único que los dispara Eres tú Dios, y si salgo corriendo Y paso a esta gente ¿Por dónde es el camino principal? Por aquí abajo seguro Ahora por aquí Yo tengo que cargar El correr ¿Qué me da? Uy Venga, tío ¿En serio? Vale, pues no he matado a ni uno Toma Uno fuera Y lo que me ha costado Hay que pasar, ¿eh? De esta gente O sea, no... Qué suerte que hay cadáveres Con un montón de cohetes Que no me voy sin ti Que no me voy sin ti Que no me voy sin ella, dice Ja Ah, qué infeliz Que no me voy sin ella Hombre No se ha comido tantos este No me ha aparecido Pues se comen un montón de cohetes O sea, no me voy sin ti Ningún ser vivo Es capaz de soportar Tanta cantidad Ningún ser metálico Es capaz de soportar Tanta... Ah, mira, infinitos Gracias Caballero ¿Que viene otro de estos ahora o qué? Ah ¡Ostras! Sí, pues yo salió mal parado Pero mi compañero Lo han evaporizado Muere, hombre ¿Qué dices? ¿Mis amigos también le golpean? Sus balas no hacen nada, eh Las únicas balas que hacen algo Son las mías, tío Aquel sigue de vivo Y ha recibido un montón de las suyas No, 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 no Sí, que me vaya Tenía esta posición de ventaja absoluta Ya está, tío Ala Que lo sufra Queda uno y está muy herido Ya está Esto está controlado Vale, voy a coger otro cohete Ya está, vámonos A ver, cansinos Uy, mira, gente Lo siento Lo siento Lo siento Y ya está Cojo tres más Y a casa Eh, sois útiles Compañeros Los de arriba, os digo Uy, pues esta zona La repetí un montón de veces Ahora la he repetido dos Que te calles Por aquí No Pues no Uy, por aquí Ala Vámonos Guardando ¿Cuánto llevamos? Una hora Imposible No sé cuál ha empezado Pero no puedo llevar una hora No sé cuánto llevo Pero no puedo llevar una hora Y tú Tú que tienes fe ¿Qué haces? Que asco de feguera Se supone que hay que destruir Esa cosa, ¿no? Ah, me ha dado con la patuca Ja, ja, ja Bueno, ha aparecido aquí Se ponen muy nerviosos, ¿eh? Uy A ver Asoma Está mucho asco la ceguera Ay Vale Vale Vale, bien 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 Uy A callar, hombre Dios Quita un montonazo, tío Necesito misiles Ah, vale Lo que ha hecho es tumbar eso Esto no era energía Uy Va, tío ¿Cuánto quita? ¿Diez por golpe? ¿Cinco? Cinco Quince Quince por golpe Hay que correr Prefiero hacerlo corriendo, ¿eh? Oh, tío Lo que pasa es que no se va por donde hay que ir ahora Muerte inminente, ¿qué dices? Estoy como una rosa Habría que ir por arriba ¿Pero cómo vas por arriba? Ah, vale, vale Vale, sí Pero no La cosa es tan que no tengo para matar al zancudo Uy Gracias por el empujón O sea, aunque quisiera No puedo matar al zancudo No tengo munición de sobra Es suficiente Bueno Pues me tengo que comer Todas las Cegueras Pero ahora como Como cruzo, tío Aquí A lo mejor no se fija Que estoy aquí Yo que sé Pero ¿por dónde voy? ¿Dónde está el camino? Aquí hay vida Pero nada más Y granadas Ya, pero ¿cómo matas a eso con granadas, sabes? ¿Puedo cogerte, en serio? Y lanzarte a la basura ¿Puedo? Porque ahora Independientemente de que suba ¿Cómo llego allí? Pues entiendo que hay que llegar allí ¿Dónde está aquel hombre? No No, me he caído Ah, tío Nada, ya nada Supongo que el daño de la bala Depende del lugar donde te dé Pero Aquí no es Aquí no puedo hacer nada Tiene que ser por allí Pero no sé No, no lo sé Me he suicidado No sé por dónde es Me aparezco aquí ya Pero me da igual, ¿sabes? Si hoy no sé a ver dónde es Tengo uno cegándome Al otro que no A veces sueltan energía Yo que sé Uy, le he dado a aquellos Ya, vale, sí He matado a aquel Muy bien Vale ¿Y ahora qué? ¿Cómo llego allí? ¿A dónde estaba este? No hay más, ¿no? ¿Para subir? Tío, lo he roto Por aquí a lo mejor Hay algo Que no he visto Estas escaleras Oh, Dios En fin, bueno Vamos a seguir Y olvidar que todo esto ha ocurrido Bueno, vámonos Dios, qué desastre 29,45 Muy bien Un 60% más o menos Madre mía Gracias Con mucho cuidado Seis unos mierdas todos Eh, mira Me han dado de ballesta Jope Se ha llevado dos escopetazos Y no Da un poco de igual Ostras Esta gente está muy dura, eh Ahora es que ya mola Porque te sueltan eso Te sueltan ese objeto Entonces puedes permitirte perderle un poco Madre mía Pero ahí zancudos Y del otro Y de más allá, tío Dadle vosotros Que vosotros parecéis fuertes Si os ves a nos Jope Aquí soy lerdos, tío Uy Que me quemo Ay, gracias Muy majo Hasta luego Ahora por dónde Pregunto Para que no nos dé la cosa esa Sé que es aquí Aquí hay un sitio Para estar un momento Bueno ¿Tu muerte no ha sido en vano? Me ha empujado Y me ha dado contra la pata, tío Absurdo ¿Pero queréis dispararle, por favor? Gracias Estaba viniendo Estaba viniendo a lo tanque, eh No Si te Paras un momento Solo un segundo, eh Gracias Uy, espera Espera Aquí podemos parar un momento Es de Y es ir De una a otra Hasta luego ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Nos estamos poniendo muy nervios Chicos Vamos a Parar un momento Y pensar las cosas Gua, tío No me veo, eh No sé dónde estoy Pues es que hay 500 Tancudos 500 Tancudos Y no hay cohete No pueden matar Claro, ya está Yo también he recibido Pero ya es un muerto Joder ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me ha matado InstaKill Ay, me ha matado InstaKill Y no me Figuro quién Hala Vámonos Ah, vale Ha sido eso El rayo del cielo Ese mata InstaKill Ostras No sé dónde Veas a lo tú ¿Por dónde es? Me dice alguien Eh, espera Tengo Oh, espérate Granada Que no me los esquives No, ya Sí, ya Ya lo sé Me voy a dividir Un poco de vida Por aquí Oh, cuántas cosas Madre mía Maravilloso Uy Perdón Me he puesto muy nervioso De golpe Esa es Madre mía Hay dos de vida ¿Qué? ¿Cómo saben que aquí se llega Desgraciado? Perdón Vale, aquí creo que es donde hay que Sí Hay que matarlos a todos A los zangudos que hay Madre mía Uy, perdón Tú eres de los buenos A ver Ahí Esa es Venga Ya queda poco Venga, venga, venga Venga Vamos a intentar eliminar Esta gente Está empezando a molestar Un poco más ellos Que nadie Le estoy dando, ¿verdad? Pero reaparecen, ¿verdad? Vamos a matar a los zangudos Y ya está Ha quedado uno Creo No, aún queda más Venga, hombre Zancud inmortal Uy Bueno Genial Aquí había de esto Dios, no sé cuánto queda Pero me estoy cansando Da igual Hoy terminamos Por narices Nada, hombre Que aquí estamos tontos Y si no se os da con Con el sniper No respondéis La pierna La pierna Tu pierna Me da igual Te la cortas Pero seguir reapareciendo Hijos míos Y ey ¿Estáis bien? ¿Qué tal si os ha dado todo? ¿Ahora por dónde? ¿Ahora por dónde? ¿Por dónde es? ¿Me lo vais a comentar? ¿Por aquí? ¿No? Sí, por aquí acabo de subir Chicos ¿Por aquí? Sí, por ahí Es verdad Es por aquí encima Vale Ok Sí, eso iba a pasar Era obvio Muy obvio Ahí, vámonos A ti te voy a reventar La boca Te va a matar Como en el Half-Life 1, ¿no? Pero luego resulta que ese sería el que me llevaba la llave A ver No te caigas Por favor Gracias Ups Sí, sí, sí Ahora voy ¿Qué dices? Ah, que es dog Ok No, no tengo mis propios problemas Estoy para ayudarte a ti Y a nadie más A lo mejor esta es la Ciudadela ¡Pah! Al log ¿Qué no? Por favor Y yo detrás Hasta luego O sea Esa es dog ¿Qué? Sí, sí Me dices ¿Cómo? Gracias ¡Hala! Lo han tapado el insulto Que se vaya a la mesa Y se ha acabado Pero sí Que a la mierda todo Uy Nuestros benefactores Es lo que dice siempre el Dr. Brin Oh, bien Ahora viene esta zona tan rara De parkour Uy Que me caigo Cuidado, ¿eh? Tiki, tiki, tiki Ojo, ojo, ojo Lleven cosas aquí Esto ya ¡Ay! Hasta luego Sobre ahí Besito ahí Madre mía Pues ahora qué Ay Vamos a hacerlo pensando Vamos a pensar un poco Por favor No quiero estar más tiempo Del necesario Vale Por aquí Por aquí Ya no En realidad Esto no es Uy Ay Esto Gordon no sabe Si tiene salida Esto, ¿eh? No Es por aquí, ¿eh? No En teoría Solo hay un camino En esta zona Ah, vale Sí Tienes que Ay, tienes que meter Una de estas Es verdad Y ahora se ve una cinemática Ya está Hay que entrar aquí Ya está ¿No? Sí Ahí está Ya está Ahora a esperar Vamos a mirar pacientemente Uy Vale, no No es así No, no, no No es así No, voy a morir Vale, no es así No es así Hasta luego Vale, esto lo repetí varias veces Hasta que me di cuenta Que no era por ahí Que eso Que yo decía Hay que meterse Y no, pero no No es ese Hay que meterse por el otro Creo Que hay dos Uno va hacia un rayo Que es el más cercano Y el otro no ¿Ves? El otro se va para allá Se va a meterse en el de allá Este Este es Que fallo más tonto ¿Eh? No mirar por dónde vas Vale, ahora sí No hay más que estar quieto Y mirar No queda mucho ya De juego, ¿eh? Ya Nos vamos a acabar ahora De una vez Por todas Highlightos Yeah Ah, la luz Ahí va al cielo Y resulta No, lo de los monumentarios Resulta que en realidad Felizonia sí que existía Y tú, madre mía Toda mi vida he engañado Hoy Ahora puedes mirar Pero te puedes quedar quieto Ah, mira un poco, hombre No es cinemática Porque esto está Moviéndose a tiempo real En el juego O sea que No puedes saltarlo Pues a los speedrunners Esta parte Se la tienen que tragar Hay speedrunners Muy graciosos De este juego Del Highlight Fue uno más divertido Todavía Pero bueno Uy, hola Esos bichos Nunca te los enfrentas Literalmente Directamente Nunca Ves ninguno vivo O sea Nunca te encuentras Ninguno de ellos vivo Para matarlo Al menos En los dos juegos En episodio 1 Episodio 2 ¿Quién sabe si habrá Half-Life 3? ¿Eh? ¿Lo sabe alguien? Nadie lo sabe Lo más probable es que no Que haya Half-Life 3 Nunca más Porque ha creado tanto hype Que hagan lo que hagan Ya va a ser una basura O sea que ya En fin Ha quedado más como meme Hay muchas veces Esta gente que sí Que estaban trabajando En ello Pero no No creo que lo vayan a sacar Antes consigo yo novia Ja, ja, ja Uh Oh Oh Si, es una zona Bueno Ves muchas instalaciones Y dices Guau 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 Uy Que suerte que no te ven Y haces Guau Guau Es increíble Guau Esto es guau Fascinante Oh Mira Aquí montan A las cosas Estas Es como Es como Orgánico Estoy en aquí Pero parece como Orgánico Y luego Claro Todas estas cápsulas Se supone que estaba vacío Que contienen A donde las llevan Donde está Glados En todo esto Hay mucha Controversia Mucha teoría Mucho rollo Ay Ay Ah Por favor Llega ya Donde se supone que Tendrá que llegar Uy Hasta luego Uy A lo mejor He crecido al juego Cambiando de arma Te mueves muy lento Las quita todas Y las destruye No Oh 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 Ya tiene la super arma De Gravedad Super poderosa Con 200 de energía Oh 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 Las puedes quitar Todas No pasa nada Destruye hasta las Sus armas No puedes conseguir Ninguna Todo igual No 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 Si queréis leerlo Pues yo que sé Os compráis el juego No voy a Miréis otro vídeo No es lo más importante Uy Que mate Lo más importante El juego No es lo que diga A ver Lo tenéis escrito Leedlo Uy Quieto Haces Jeje Ah si Ahora es lo de las bolas Las bolas esas Que ahora puedes cogerlas No solo empujarlas Puedes sacarlas Y tirarlas Las bolas esas son Energía infinita La llevas ahí Energía 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 Yo Yo O sea Sabéis lo que quiero decir Le da energía A Pero lo quiero decir De una forma guay Uy Espera Ahí está Uy Motorrobo Cierras Mira por favor Un poquito Un poquito de Bueno Esta parte eres inmortal Vale No Que he activado He activado algo ¿Verdad? Se supone que estoy esperando algo Te cura todo Hay que subirse aquí ¿Verdad? Si Ya está Ah no entráis Ataque Ataque Bueno Coge las bolas esas Y las tira Si quieres Las bolas de energía Las bolas de dragón Eh Yeah Eh Relajaos Eh Tío Si atravesáis Oh Madre mía Esto es muy Precio Esto es muy bonito Esto es algo más Escudo Os puedo hacer atravesar El rayo de lucios Que morís Y se sigue disparando Tío No sé Ve que todos sus amigos Han muerto Atraídos por un campo Gravita Tío Sigue disparando Yo sí Yo creo eso Yo ganaré Ahora ya está Uy Espérate La vida estoy Perdiéndola mucho ¿Eh? Algo de ¿Hay traje por aquí? Aquí ¿Qué ha creado? Hombre Algo habré creado yo Pero no sé Era científico en Black Mesa Mucho antes de De todo esto Tío Inventé Inventé lo de las patas De la silla De Homer Simpson ¿Te imaginas? ¿Tú me vas a colocar Hombre? Uh No tenía intención De hacer eso Pero vale ¿Puedo matar esto De algún modo? ¿Puedo matar Al bicho grande De algún modo? Ah vale Con esto Digo yo ¿no? Bueno Si no muero Pues estando Full vida Es un buen escudo Si no se me cae Ay Avanzando Toma Toma Uy Hay que darle más Ya está Muerto Me dio tu cabeza Si esta es tu cabeza ¿no? Bueno Tienes muchas partes Uh Me dio la patunga A mi A mi si Pero ¿Para qué están Las cámaras de seguridad Tío? No lo entiendo ¿Qué uso tienen? Iluminarme Y ya está Si Puedo Hay una torretilla O que explotarán Me iluminan Y me explotan En la cara Es que Hombre Ya está La energía Te posee Un poquito De este trasto ¿O tengo que subirme? Hay que subirse Lo destruyes ¿En serio te vas a subir? Sabiendo Sabiendo ellos Que tú estás aquí ¿Vas a Cometer esa imprudencia? Podrían soltarlo Al vacío Y matarte En plan de Ah mira Está ahí Uy El bicho ese Son humanos En teoría Que les hacen De todo Oh shit Gracias Te estaban buscando Y tú O sea Es que te has metido ahí O sea No Tampoco es que Pero bueno No eres un genio No mucho Oh Esto es lo Esto es lo Lo que hemos visto En la pantalla De carga Oh Uy Uy Acabamos ya Uy Esos bichos Esos bichos Tampoco los ves En todo el juego Me aparecen ahora Te lo muestran Un poquito Dos segundos Y dices Vale ya está Saldrán en el siguiente Half-Life Y el Nope Ay Valve Pero pero Cómo haces estas cosas Tío No sabes Y a la vez Si que sabes Hacer juegos Es muy raro GameNivel Gaven Eres muy raro Cling 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 Ya estamos llegando ¿Eh? Wow Se ve bonito ¿Eh? Tendrían que hacer un Half-Life Para el HTC Vive Así sigue Los reservas De la gente Y tendrían que poner Tanta Reserva El HTC Va y dices Nadie va Y dices Nadie va a comprar Eso tío Cuesta 800 euros Nadie va a comprarlo Solo Tres personas Los tres millonarios Que puedan Energía nuclear Energía nuclear Hola ¿Qué haces? No me toques ¿Eh? Y ahora te apunta Y te arranca la cabeza Y se acaba El juego Hola Maldita traidora Hola Maldita traidora Escúpele Escúpele A ti no te ponía Cachondo ¿Eh? También va a capturar Que un imbécil Pero bueno Tiene razón Te has metido Ahí dentro No 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 Soy gay No Que viene Nos va a ver a Shen Al mundo fronterizo Sí, claro No, yo no hablo de nada Sí, sí, eso me tranqui Eso me Eso me va a aflojar la lengua un montón ¿Qué haces? Esto vaya basura, tío ¿Pégale un calambrazo? Quieto No Queda, queda Coge Pero ¿Por qué no cogiste el trasto, idiota? La verdad es que sí Dame eso Ni te se ocurra ¡Abre la puerta! Pa, pa, pa Ay, con el gusto Pa Sí, 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 sí Venga, hombre Caballeros Uy Eh, eh, eh Esto es mío Esto es mío Eh, eh, eh No, no devuelves Que me devuelvas Que me da Que me da Dame para acá el gusto Quiero llevarme el gusto Lo voy a matar a golpes con esto No Me importa Esto es muy serio No tengo otra cosa que hacer Está hablando con uno de los Bichos Bichos Uh He perdido frames La calidad de mí este se está viendo afectada A ver Un momento Eh, no Pone de 700 Pone de 720 Pero no sé Uy, espera Dame el trasto No, no, no ¿Quieres abrir? Pero, pero, pero Pero que lo abra Hay una forma de Entrar con él Lo he visto Con el gusto, creo Hacías así o algo así Yo lo he visto Que el tío se metía con el gusto Queda nada, eh Queda el último nivel A ver, un momento Que es lo que Me ha avisado Que la calidad de mi stream Abre, por favor Sí, la La ca... Que está... Que estoy perdiendo frames Pero bueno No entiendo por qué ¿Qué es eso? Que estoy perdiendo frames Está recargado, hombre La coges Y la lanzas Pues puedes bajarte aquí Con brin Hay un modo Pero eso son los Spirrunners, lo saben Los que practican Mil veces en esta zona O tienen otra cosa Que hacer En su vida Tío, ¿cómo coges un juego Y dices Voy a dedicar Mucha, mucho tiempo A jugar a esto Hasta contaminarlo Ya, gracias Ahora, tío Y ninguna a la vez Uy, he muerto ¿Por qué he muerto? Ah, vale Porque uno de los rayos Uno de las bolas Ha vuelto aquí Vale Esto puedes hacerlo corriendo Hay que llegar hasta A la bola Antes de que Él suba Si él sube Se acaba el mundo Dice eso, ¿no? Se crean Tío, ¿estamos tontos? No, ya Hace un rato Te me Te me calmas un poco No puedo ir Más rápido Que a poco ya, ¿eh? Uy Ay, espera Espera, espera Espera No, deja, deja, deja Ya está Vale Eh, ¿dónde? Vale El otro ahí No se puede parar Tú llegas Y qué haces Pararlo Hombre, si me vas a enviar Soldados de mierda Ah, vale Es Es aquí el final, ¿no? No, yo qué sé Yo le tiro bolas Bueno, la aeronave se olvida, ¿sabes? No Yo le tiro bolas Y a ver qué pasa En los niños Piensa en los niños ¿Qué hago? ¿Tiro más bolas? ¿O me cargo eso? Los aviones Ven aquí, hombre, avión Va, es que los aviones No puedo romperlos, tío Ah, ahora Ahora no me paráis los ¿Eh? Ahora no me No me estropeáis el El rayo, ¿eh? Espera Ahora Tío, no entra ¿Cómo lo meto? Hay que colarlo Se supone nada más, ¿no? Vale, o sea Hay un agujero ahí Desde aquí Esta es Ahí ya estamos Hasta luego, Brin ¿Qué te van a necesitar, hombre? Bien Destruido el 1 y B Maldito ¿Qué te van a necesitar? 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 Bueno, pero � ¡Suscríbete! No te lo puedes decir nada, maldito asqueroso Tienes Half-Life 3 en el maletín, seguro ¡Qué asqueroso se ha ido! ¡Qué asco más! ¡Qué asco más por tu misterio! Y ya está Half-Life 2 En teoría todo explota Pero nosotros hemos muerto Hemos sobrevivido ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues ya está Vamos a esperar a que termine el subtítulo Y ya está Half-Life 2 en directo, damas y caballeros A continuación La serie que sustituirá a Half-Life 2 Será Dust An Elysian Tale Un juego indie muy bonito Lo haré en directo también Una hora cuando juegue Espero que no sea muy largo No creo que sea muy largo Parece indie hecho Hablaré un poco del juego El juego en sí tiene una historia bastante divertida No hay dos seáis Cuántos habéis hecho este juego Para no sacar una tercera parte leche Bueno, pues lo voy a dejar por aquí Con estos maravillosos créditos No hay nada más, creo Y cuando termine Dust Pues empezaremos Lo siguiente Half-Life 2 episodio 1 Y luego ahora descanso Y Half-Life 2 episodio 2 Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Yau!